¡Halo! Vamos a continuar con conferencias de introducción al psicoanálisis, cuarta conferencia, la última que tiene por título, Los actos fallidos. Estamos en el volumen 15, página 53. Y sin más introducción, comenzamos. Dice el Dr. Freud, señoras y señores, que las operaciones fallidas tienen un sentido es algo que, como resultado de nuestros anteriores empeños, tenemos derecho a admitir y a tomar como base de nuestras indagaciones ulteriores. Destaquemos otra vez que no afirmamos, y no necesitamos hacerlo para nuestros fines, que todas las operaciones fallidas poseen sentido. Por más que yo lo juzgo verosímil, es decir, yo, Dr. Sigmund Freud, creo, pero no me consta, que todas las operaciones fallidas tienen un sentido. Ya hablamos de sentido, no me voy a detener. Continuamos con el texto. Nos basta demostrar, o perdón, nos basta con demostrar que ese sentido aparece con relativa frecuencia en sus diversas formas. Por lo demás, estas diversas formas se comportan diferentemente en este aspecto. En el trastrabarse, en el deslice en la escritura, etc., pueden darse casos de base puramente fisiológica. En las variedades que dependen del olvido, como olvido de nombres, de designios, es decir, de voluntades, de lo que quería uno hacer, extravíos, etc., no puedo creer en eso. Es decir, hablando del sentido del olvido, la dirección, el vector, el significado del olvido. Continuamos. En cuanto a las pérdidas, es probable que algunas deban reconocerse como no intencionadas. Y es cierto que los errores que se cometen en la vida, sólo en cierta proporción, pueden ser considerados desde nuestros puntos de vista. Ciertos errores, no todos. Deben tener presentes estas restricciones cuando en lo que sigue, supongamos que las operaciones fallidas son actos psíquicos y nacen por la interferencia de dos propósitos. Hablamos al respecto antes. Vamos a continuar. Este es el primer resultado del psicoanálisis. Hasta ahora, la psicología nada ha sabido de la producción de tales interferencias ni de la posibilidad de que ellas tengan como consecuencia fenómenos de ese tipo. Hemos ampliado en un fragmento muy considerable el mundo de los fenómenos psíquicos, conquistando para la psicología algunos que antes no se le adjudicaban. Detengámonos todavía un momento en la aseveración según la cual las operaciones fallidas son, entre comillas, actos psíquicos. ¿Es más amplio su contenido que el de nuestro anterior enunciado, a saber, que tienen un sentido? No creo. Más bien, es más indeterminado y equívoco, es decir, contiene más errores. Todo lo que podemos observar en la vida anímica lo caracterizaremos llegando el caso como fenómeno anímico. Enseguida nos interesará averiguar si cierta exteriorización anímica ha surgido directamente de influencias corporales orgánicas materiales, en cuyo caso su investigación no corresponde a la psicología, o si primero deriva de otros procesos anímicos tras los cuales, después, en alguna parte, empieza la serie de las influencias orgánicas. Tenemos en vista este último estado de cosas cuando caracterizamos a un fenómeno como proceso anímico, y por eso es más conveniente revestir nuestro enunciado de esta forma. El fenómeno posee un sentido. Por sentido, entre comillas, entendemos significado, propósito, tendencia y ubicación dentro de una serie de nexos psíquicos. Importantísimo. Veas en página 36, estamos ya en la 54. Continuamos. Existe una cantidad de otros fenómenos que se aproximan mucho a las operaciones fallidas, a los cuales ya no conviene darles ese nombre. Los llamamos acciones casuales y acciones sintomáticas. Casuales y sintomáticas está como en itálica de ladito, ¿vale? Enfatizados por el autor, es decir, por Sigmund Freud. Continúa el texto. Tienen también el carácter de lo inmotivado, de lo inaparente, de lo irrelevante. Y más acusadamente, el de lo superfluo, es decir, como que no tiene sentido la cosa, al parecer. Continúa el texto. Se distinguen de las acciones fallidas porque no hay otra intención con la que choquen y que sea perturbada por ellos. Por otra parte, se confunden sin que haya una línea de marcatoria, es decir, limítrofe, entre acciones casuales y acciones sintomáticas, con los gestos y movimientos que consideramos como expresión de los movimientos de ánimo. A estas acciones casuales pertenecen todos los manejos que se ejecutan como jugando, en apariencia sin fin alguno, con nuestra ropa, con partes de nuestro cuerpo, con objetos que están a nuestro alcance, así como las omisiones de aquellos manejos y, también, las melodías que tarareamos para nosotros. Afirmo que todos estos fenómenos poseen sentido y son interpretables de la misma manera que las acciones fallidas. Son pequeños indicios de otros procesos psíquicos. Son actos psíquicos de pleno derecho. Pero no pienso detenerme en esta nueva ampliación del ámbito de los fenómenos anímicos, sino regresar a las operaciones fallidas en las que pueden obtenerse con nitidez, mucho mayor, comprobaciones importantes para el psicoanálisis. Nota pie de página número uno. Véase, las acciones sintomáticas y casuales son el tema del capítulo 9 de Psicopatología de la Vida Cotidiana. Regresamos al texto principal. Las cuestiones más interesantes que hemos planteado con relación a las operaciones fallidas y a las que no hemos respondido todavía son, sin duda, las siguientes. Hemos dicho que son resultado de la interferencia de dos intenciones diversas, de las que una puede llamarse perturbada y la otra perturbadora. Las intenciones perturbadas no dan motivo a preguntas ulteriores, pero de las otras queremos saber, es decir, de las perturbadoras. Primero, ¿qué clase de intenciones son las que son esas que emergen como perturbadoras de otras? Y segundo, ¿cómo se comportan las perturbadoras respecto de las perturbadas? Como si quisieran, y aquí voy a ser como muy específico, como si dos intenciones, dos deseos, dos pensamientos, dos representaciones de uno mismo, quisiera una someter a la otra. Algo así, perturbadas, perturbadoras. Hablando de un conflicto interno. Continúa el texto. Permítanme ustedes que tome de nuevo el al deslice en el habla, como representante de todo el género, y que responda a la segunda pregunta antes que la primera. La intención perturbadora en el trastrabar se puede mantener un vínculo de contenido con la perturbada, y entonces incluye su contradicción a ella, su rectificación o su complemento, y bien o bien, y es el caso más oscuro y el más interesante. La intención perturbadora nada tiene que ver en su contenido con la perturbada. Hablando de contenido, es al respecto, por ejemplo, de lo que significa una idea, un pensamiento, lo que contiene el pensamiento, lo que contiene, por supuesto, el sentimiento, lo que significa el sentimiento para una persona en ciertos momentos de su vida. Vamos a continuar. Ilustraciones del primero de esos dos vínculos podemos hallar sin dificultad en los ejemplos que ya conocemos y en otros parecidos. En casi todos los casos de trastrabarse en lo contrario, la intención perturbadora expresa lo opuesto a la perturbada. La operación fallida es la figuración del conflicto entre dos aspiraciones incompatibles. Lo que sigue está entre comillas. Yo declaro abierta la sesión, pero preferiría haberla cerrado ya. He ahí el sentido del desliz del presidente. Página 30. Hablando de este desliz, es el presidente de una Cámara de Diputados que, en vez de abrir la sesión plenaria, dice declaro la sesión estando todos presentes cerrada. ¡Pum! No, perdón. Él no dice perdón, pero se entiende que la sesión continuó a pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados o Senadores cerró la sesión oficialmente. Continuamos con el texto. Una revista política que ha sido causada de corruptela, perdón, una revista política que ha sido acusada de corruptela, se defiende en un artículo que debe culminar con estas palabras. Lo que sigue está entre comillas. Ponemos a nuestros lectores por testigos de que siempre hemos campeado desinteresadamente por el bien de la comunidad. Es decir, hemos luchado sin ningún tipo de esperanza de obtener un beneficio por nuestros empeños. Dice el texto, pero el redactor a quien se confió la defensa escribe interesadamente. Es decir, hemos estado peleando con el objeto de obtener un beneficio. No nos hagamos tontos. Vale decir, piensa, lo que sigue está entre comillas. Eso es lo que yo me veo obligado a escribir, pero sé que las cosas son de otro modo. Cierra comillas. Un diputado del parlamento alemán que exhortaba a decir al emperador la verdad, viene una palabra alemana, la voy a latinizar, ruckaltlos, ruckaltlos, sin reservas, ha de haber escuchado en su interior una voz que le metía el dedo por su osadía y mediante un trastrabar se mudó el ruckartlos, ruckartlos en ruckratlos, sin espina dorsal, sin sostén, es decir, sin sostén en el sentido de una columna. Repito, un diputado alemán exhortaba al emperador a decir la verdad sin espina dorsal, es decir, por favor, miéntanos. Nota número dos. Esto sucedió en el Reichstag alemán en noviembre de 1908. Se hallará una descripción más completa en psicopatología de la vida cotidiana, página 96-97. El desliza que se hace referencia anteriormente aparece en el mismo libro, página 120-121. Regresamos al texto. En los tiempos por ustedes conocidos que dan la impresión de contradicciones, de contracciones y abreviaciones, se trata de rectificaciones, añadidos o continuaciones con las que una segunda tendencia se hace valer junto a la primera. Ciertas cosas salieron a, viene una palabra alemana, Wörtschein, lo estoy latinizando, Wörtschein. Ciertas cosas salieron a la luz, Wörtschein, pero él pretendía decir que eran schweineren, porquerías. Por tanto, lo que sigue está entre comillas. Una nueva frase, voy a enseñárselas en el video, porque llegamos a este punto otra vez en donde el Dr. Freud se pone delicioso con las referencias. Ahí está. Estamos leyendo en español, bueno, una pequeña palabra aquí. Rukhaltos, ruklatlos, ruklgratlos. Y luego acá. Debería leerse ciertas cosas salieron a la luz, pero él preferiría, preferiría decir que eran porquerías, esas cosas que salieron a la luz. Por tanto, ciertos hechos salieron a, y esta palabra no existe. Es una unión entre esta palabra, a la luz, y porquería. Ciertos hechos salieron. De hecho, tenía una palabra, me inventé una palabra antes, pero no me acuerdo, para traducir esto, que no existe esta palabra, pero que es una unión de esta con esta otra. Ciertos hechos salieron. Salieron a la luz, quiere decir que se vieron descubiertos, pero. En al momento de descubrirlos, resultaron una porquería. Y es una unión de una palabra, es una palabra nueva, digámoslo así, que no existe en los diccionarios, o seguramente, sino que se la inventó. No como una palabra, digamos, necesaria, sino más bien como un trastrabarse, más bien, digámoslo así, como una operación psíquica, una conjunción. Y no estoy aquí siendo estricto con el uso de la palabra conjunción, que en español entendemos conjunción como otra cosa, digámoslo como una unión. Continuamos. Las personas que pueden entenderlo, se cuentan con los dedos de la mano, pero no. Este es otro ejemplo. Ahorita se los explico. En verdad, no hay sino uno que las entienda, por tanto, se cuentan con un dedo. Era la historia de un profesor, experto en una materia, se contó este ejemplo en la página 37, pero al momento de explicarle a sus alumnos, a un grupo de personas estudiosas y estudiadas, estudiantes, ¿lo entendieron? Y los alumnos dijeron sí. Y el profesor responde, ustedes mienten. Las personas que entienden esto, se pueden contar con el dedo. Y va a decir con los dedos de una mano, pero dice con el dedo. Se cuentan con un dedo, es decir, solo yo. Continúa el texto. O mi marido, que puede comer y beber lo que quiera, pero ustedes saben que yo, por nada del mundo, tolero que quiera algo. Por tanto, puede comer y beber lo que yo quiera. Este es otro ejemplo. A este ejemplo, el mismo doctor Freud le puso la dama enérgica. Una persona le pregunta a esta señorita, a esta señora, ¿cómo está tu esposo? Porque supe que fue al médico. Ay, el doctor dijo que estaba bien. Él puede comer lo que yo quiera. ¿Cómo? ¿No es lo que él quiera? Ah, sí, 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 claro. Lo que él quiera, porque está sano. Ajá, pero no. Lo que ella dijo es lo que yo quiera. La dama enérgica la bautizó el doctor Freud. Continúa el texto. En todos estos casos, pues el trastrabarse proviene del contenido de la intención perturbada misma y se anuda a, o se anuda a ella. Ajá. Déjenme ver. Parece ser que ya no hay más palabras alemanas. Tal vez esta. Nachchus. Vamos a dejarlo así, ¿vale? Continuamos sin ya mostrar el texto. Ups. Regresamos ahora sí. El otro modo del vínculo entre las dos intenciones que se interfieren opera de manera sorprendente. Si la intención perturbadora nada tiene que ver con el contenido de la perturbada. ¿De dónde viene entonces? ¿Y a qué se debe que se haga notable como perturbación precisamente en ese punto? La observación única que puede dar aquí una respuesta permite reconocer que la perturbación proviene de una hilación de pensamientos que había ocupado poco antes a la persona en cuestión y ahora repercute de esa manera sin que importe que ya haya encontrado o no expresión en el decir. Por tanto, debe caracterizársela en verdad como posposición del sonido, pero no necesariamente como posposición del sonido de palabras dichas. Oh, doctor, pero me hace pensar que el lenguaje vive en nosotros como una posibilidad. Eso es muy bello, ciertamente. Que el lenguaje se geste en nosotros aún antes de que ocurra una situación. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Tampoco en este caso falta un nexo asociativo entre lo perturbante y lo perturbado, pero no está dado en el contenido sino artificiosamente, repito, pero no está dado en el contenido, el nexo asociativo, sino artificiosamente, es decir, como con trampa, como con truco, y a menudo se establece por vías de conexión muy forzadas. Escuchen ustedes un ejemplo simple que yo mismo he observado. Ciertas veces en nuestros hermosos dolomitas me encontré con dos damas vienesas que iban vestidas como turistas. Las acompaño un trecho y hablamos de los goces, pero también de los esfuerzos de la vida del turista. Una de las damas conviene en que ese modo de pasar el día trae muchas incomodidades. Entre comillas, es verdad, dice ella, que no es agradable marchar bajo el sol todo el día y tras sudarse blusa y camisa, es decir, sudar mucho la blusa y la camisa. Al decir esta frase tuvo que vencer una pequeña vacilación. Después siguió, pero cuando se regresa nachos, las palabras alemanas, nachos, n-a-c-h espacio h-o-s-e así lo estoy leyendo nachos, pero cuando se regresa nachos y una puede mudarse de ropa, es decir, cambiarse de ropa, puntos suspensivos. Continúa Freud, no hemos analizado este trastrabarse, pero espero que podrán comprenderlo fácilmente. Yo no, yo no, doctor Freud, perdóneme, yo no hablo alemán. Continuamos, recordemos que la conferencia fue dictada en alemán. Es como si ustedes y yo analizáramos un dicho equivocado en español y pretendiéramos que un hablante en alemán inmediatamente lo capte. No es posible. Ahorita vamos a ver, ahí ahorita continúa el texto y hay una nota pide página. La dama había tenido el propósito de hacer una enumeración más completa y decir blusa, camisa y hos, que quiere decir calzón. Pero por motivos de decoro se suprimió la mención de hos, del calzón, pero en la frase siguiente, por completo independiente de la primera, en cuanto al contenido, la palabra no pronunciada salió a la luz como deformación de nach house a casa de sonido parecido. Ok, ya se aclaró. Dice el texto, la nota pide página, Freud incluyó más tarde esta anécdota en la edición de 1917 de Psicopatología de la Vida Cotidiana, página 67. 67, 67. Continuamos. Ahora podemos volver a la pregunta principal que venimos posponiendo desde hace tiempo. ¿Qué clase de intenciones son las que de manera desacostumbrada se expresan como perturbaciones de otras intenciones? Está cambiando un poquito la palabra, pero se entiende. ¿Qué clase de intenciones se expresan como perturbadoras de otras intenciones? Hablamos aquí de un conflicto interno, no de un conflicto entre dos personas, sino en una misma persona. Dice el texto, ellas son, claro está, de índole muy diversa. Queremos hallar lo que tienen en común. Si para ello estudiamos una serie de ejemplos, enseguida se nos separarán tres grupos. Al primer grupo pertenecen los casos en que la tendencia perturbadora lo es notoria, le es notoria al hablante, es decir, no, espera, eso no es lo que quería decir. Y además, la notó antes de trastrabarse. Así, al decir erróneamente esta palabra entre porquería y a la luz, Worshwein, el hablante sólo admite que se había formado el juicio Svernein, porquerías sobre los procesos en cuestión. Repito, el hablante no sólo admite que se había formado el juicio de porquerías sobre los procesos en cuestión, sino que también había tenido el propósito del que después desistió de expresarlo, es decir, manifestar un rechazo, manifestar su desagrado. Continúa el texto. Un segundo tipo lo constituye en otros casos en que la tendencia perturbadora es de igual modo reconocida por el hablante como suya, pero no sabe que estuvo activa en él justamente antes del desliz. Acepta entonces nuestra interpretación, pero en cierta medida le produce asombro. Ejemplos de esta conducta pueden darse con mayor facilidad, tal vez para otras operaciones fallidas que para el trastrabarse. En un tercer grupo el hablante desautoriza enérgicamente la interpretación de la intención perturbadora, es decir, no, yo nunca dije eso. No solo impugna que se le hubiera despertado en él antes del trastrabarse, sino que pretende aseverar que le es absolutamente extraña. recuerden el ejemplo del eructar, un página 44, un maestro de ceremonia con el objeto de dar honor a la persona por la cual se reunieron otros para despedir, en vez de decir vamos a brindar por la persona en cuestión, dice vamos a eructar por la persona en cuestión. y el rechazo francamente descortés que me hizo objeto ese hablante por mi descubrimiento de la intención perturbadora. Esto fue una hipótesis doctor Freud y una hipótesis interesante, pero al fin y al cabo fue de usted. Continuamos, en esto sí les recomiendo mucho, creo que fue en el video anterior o en el antepasado, página 44, permítanme, déjenme ver, estamos ahorita en la página 57 ya, ya vamos un poquito avanzados, página 44, parece ser que en efecto es la, el video pasado, la conferencia tercera, regresamos a la 57, aquí está. Ya ustedes saben que en cuanto a la concepción de estos casos aún no hemos alcanzado un acuerdo. Yo no me dejaría conmover por la contradicción del que dijo el brindis y me atendría impertérrito a mi interpretación mientras que ustedes, según creo, están todavía bajo la impresión de su remitencia, así está escrito, remitencia, y consideran si no habría que renunciar a la interpretación de esas operaciones fallidas tomándolas no más como actos puramente fisiológicos en el sentido preanalítico. Antes de continuar, esta parte del texto si se las quiero mostrar vamos a darle otras palabras para encontrar el mismo sentido. Yo no me dejaría conmover por la contradicción del que dijo el brindis, es que aquí me da la impresión al leer esta página la 44 que era una situación hipotética pero es probable que el doctor Freud efectivamente se haya acercado a quien dijo erróneamente vamos a eructar por el festejado o por la festejada y le dijo ah, es que tú querías faltarle al respeto y le fue como en feria al doctor Freud. Esta frase le fue como en feria es decir se pelearon con él le espetaron le contestaron ¿cómo se atreve usted a interpretar que yo tengo una intención contraria? ¿usted me cree tan mala persona? y el error no había sido de Freud el error de Freud fue posiblemente y esto es una posibilidad no lo sabemos porque cuando les repito cuando yo leí esta página la 44 yo pensé ah, bueno es un ejemplo es una hipótesis y yo le sugerí no se trata de ir interpretando a diestra y siniestra y diciendo ah, es que tú quisiste decir esto es que tú querías humillar antes que presentar un honor etcétera 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 ¿no? pero esto me hace pensar de modo distinto es posible entonces que el doctor Freud si haya hecho eso y nos haya contado el resultado de su desafortunada interpretación hecha fuera de un contexto analítico dice Freud yo no me dejaría conmover por la contradicción del que dijo el brindis que me dice eso no es cierto y me atendría impertérito o impertérito es decir yo me sostendría a mi interpretación mientras que ustedes según creo están todavía bajo la impresión renuente no me creen y consideran que no habrían que que si no habría que renunciar a la interpretación de esas operaciones fallidas tomándolas únicamente como actos puramente fisiológicos en el sentido presicoanalítico es decir pobrecito doctor Freud estaba el el orador estaba muy cansado tenga usted un poquito de paciencia mire no pasa nada al final todo el mundo se rió y continuó el brindis se corrigió cuál es el problema vale regresamos ahora sí al texto sin la pantalla porque no sé realmente si mostrar un texto extenso todo vaya a ser a youtube que me baje el video y yo quiero seguir estudiando continuamos ahora sí con el texto puedo darme cuenta de lo que los asusta pues sí doctor Freud recibir agresiones a diestra siniestra asumiendo que yo tengo la verdad sobre la palabra de los otros no es correcto pero esa es otra cosa vamos a ver qué dice el doctor Freud qué es lo que dice que nos asusta mi interpretación dice Freud incluye el supuesto de que en el hablante pueden exteriorizarse o manifestarse intenciones de la que él mismo no sabe nada pero que yo pero que yo puedo discernir por indicios es decir pistas clamps como pequeños flashazos un dato aislado ante un supuesto tan novedoso y de tan graves consecuencias ustedes se detienen yo lo comprendo y hasta ahí les concedo razón pero dejemos sentado esto solo si quieren aplicar de manera consecuente la concepción de las operaciones fallidas que tantos ejemplos vienen a confirmar tendrían que decidirse por adoptar ese extraño supuesto que hemos mencionado si no pueden hacerlo deberían renunciar entonces a esta recién adquirida comprensión de las operaciones fallidas doctor Freud me temo que no está siendo muy claro he tratado aquí de ponerlo como muy concreto pero de forma estricta adoptar ese extraño supuesto que hemos mencionado el del sentido doctor Freud ahí no podía yo mencionar mencionarlo como extraño en el de la cadena de asociaciones eso también lo entiendo pero de forma directa el texto ahorita no está siendo claro porque también se entiende de esta otra manera efectivamente y esto es algo que se ha visto en la comunidad psicoanalítica muchos psicoanalistas presumen y de hecho esta costumbre siguió y se ha ido modificando a niveles hasta peligrosos en la población de profesionales de psicología una situación que podría yo ilustrar con la frase yo tengo la realidad esta clase digamos de declaraciones soberbias y sin duda irreales no voy a ahondar mucho al respecto de hecho estoy escribiendo un libro sobre psicología y como la psicología se vio influenciada por el psicoanálisis y como aún aún al día de hoy lo que la gente busca no es salud mental pero bueno vamos a ir poquito a poquito regresamos al texto ¿vale? porque si no me voy a desviar demasiado vamos entonces a entender esto tendrán que decidirse a adoptar ese extraño supuesto que hemos mencionado vamos a dejarlo como las operaciones fallidas son un acto psíquico de pleno derecho en el cual podemos decir que el error los olvidos por lo general tienen un sentido por lo general se insertan en una línea de pensamiento del sujeto no del analista ajá podemos hacer hipótesis pero la realidad es de ellos o en el caso de que un error sea mío ese error se inserta en mi realidad en mi realidad subjetiva no objetiva aquí es importante la realidad objetiva no pesa más que la subjetiva sino es justamente lo contrario y esto nuevamente no lo voy a profundizar no lo voy a detallar porque es un tema muy amplio en el cual se incluyen por supuesto la interpretación de los sueños pero ya hablaremos de ello en otros en otras conferencias continuamos con el texto detengámonos todavía en lo que une a los tres grupos en lo común a los tres mecanismos del trastrabarse por suerte eso es inequívoco es decir como único unidimensional ajá en los dos primeros grupos la tendencia perturbadora es confesada por el hablante y en el primero por añadidura se ha anunciado inmediatamente antes del desliz pero en los dos casos es se destaca refrenada es decir noto esto en mí quiere salir esto en mí esta tendencia perturbadora pero sí puedo decirlo ajá refrenado es decir hay un esfuerzo interno hay una lucha esta frase perdón esta palabra refrenada viene de una palabrota en alemán ni me voy a atrever a pronunciarla se las voy a enseñar ahí no está más es esta parte de acá eso qué eso sur drangung miren me salió y no sé seguramente no se pronuncia así porque no sé cómo pronunciar esa u con dos puntitos surruk 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 ni idea entonces el hablante se ha decidido a no trasponerla en un dicho y entonces le ocurre el desliz es decir ya lo dije vale decir la tendencia refrenada se transpone contra su voluntad en una exteriorización ya sea alternando la expresión de la intención que él había admitido entreverándose con ella o bien directamente sustituyéndola entreverándose como entreviéndose como asomándose como haciéndonos un saludo guiñándonos los ojitos dándonos una sonrisa con la cara con la cara viendo hacia abajo así pequeñitos detalles vamos a dejar de compartir la pantalla va en esto consiste pues el mecanismo del trastrabarse y desde mi punto de vista dice Freud también al proceso que ocurre en nuestro tercer grupo puedo hacerlo armonizar perfectamente con el mecanismo aquí descrito me basta suponer que estos tres grupos se diferencian por el alcance mayor o menor en que fue refrenada la intención en el primero la intención está presente y se le hace notoria al hablante antes de su proferencia es decir antes de que salga así regresate palabra y va a decir regresate boca pero la boca nunca se sale la palabra así como no 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 porque esa palabra podría meterme en problemas o podría hacer sentir mal a alguien solo después se experimenta el rechazo del cual se desquita en el trastrabarse aquí la palabra rechazo viene del alemán nuevamente no sé cómo pronunciar se escribe muy parecido suruxweizen o suruxweizen suruxweizen continuamos en el segundo grupo el rechazo tiene un alcance mayor la intención ya no es notoria antes de la proferencia es decir no sabía yo que iba a decir algo así pero se me salió dice Freud qué extraño que ello en modo alguno le impida participar en la causación del trastrabarse ahora bien esta conducta nos facilita la explicación del proceso que ocurre en el tercer grupo tendré suficiente osadía para suponer que en la operación fallida puede exteriorizarse aún una tendencia que desde hace mucho tiempo quizá desde hace muchísimo tiempo ha sido refrenada que no es notada y por eso el hablante puede desmentirla directamente no obstante dejen ustedes de lado el problema del tercer grupo por las observaciones hechas en los otros casos tienen que extraer esta inferencia lo que sigue está como del adicto viene una palabra alemana que voy a omitir la sofocación del propósito ya presente de decir algo es la condición indispensable para que se produzca un desliz en el habla está sencillo ¿no creen? lucha interna contra un contenido es la condición indispensable para que se produzca un desliz ya dije algo que no quería decir no yo sino es como trato de ilustrar esta situación pero es que esto que yo no quería decir llevaba tanto tiempo guardándose en mi ronco pecho que se salió sin que yo quisiera decirlo ahora la palabra sofocación viene del alemán disculpen mi alemán latinizado unter druck kung unter druck kung y la dru tiene dos puntitos arriba de la u dice Freud ahora estamos autorizados a aseverar que hemos hecho progresos en la comprensión de las operaciones fallidas no sólo sabemos que son actos anímicos en los que puede reconocerse un sentido y un propósito no sólo que surgen por la interferencia entre dos diversas intenciones sino que además la ejecución de una de estas intenciones tiene que haber sufrido cierto refrenamiento para que pueda exteriorizarse mediante la perturbación de la otra ella misma tiene que haber sido perturbada antes que pueda devenir perturbadora wow ella misma tiene que haber sido perturbada antes que pueda devenir perturbadora les hice el ejemplo no pareciera que una de nuestras intenciones trata de sofocar dominar pero hablando de esta intención perturbadora fue se entiende que en otro momento la perturbada y aquí este por un lado me viajé por un lado pensé en dros perturbada pero también es algo muy sencillo estamos ahorita hablando de operaciones fallidas no el doctor freud y es algo muy notorio en estas cuatro primeras conferencias no ha mencionado ni una sola vez la palabra inconsciente ni una sola vez en estas conferencias pero y esto es un resumen de la interpretación de los sueños psicopatología de la vida cotidiana y introducción del narcisismo esta digamos intención moción este deseo esta esta este empeño perturbador que a su vez en un momento fue perturbado fue sofocado podemos ligarlo con una dinámica de amor es decir en algún momento mi papá me vio por ejemplo quitándome la ropa y saliendo a correr desnudo en la calle niño no hagas eso métete a la casa por poner un ejemplo mi papá me estaba cuidando en otra ocasión estoy yo jugando con lodo con tierra me lleno de porquería y media siendo yo un niño mi papá nuevamente ven acá te voy a limpiar te vamos a bañar me baño sofocación no es un acto necesariamente de odio a veces dependiendo de la forma en la cual una persona fue educada la sofocación si tiene que ver con un sentimiento de mucha angustia de mucha ansiedad un nudo en la garganta solo de pensar en que algo x y o z fue sofocado ahorita estoy estoy poniendo ejemplos muy sencillos no puedo dejar yo que mi hijo salga desnudo a la calle se va a enfermar o es más el sol le puede quemar y le puede hacer daño a su piel mi niño está sucio no lo voy a dejar sucio lo voy a limpiar porque vamos ir a comer porque vamos a hacer esto porque ya se va a ir a dormir pero cuando por ejemplo encontramos que los niños en el autodescubrimiento descubren sus genitales descubren la forma en la cual ellos al tocar no al no al masturbarse como nosotros lo hacemos como adultos sino simplemente al tener un contacto ellos con ellos con ellos mismos ellas con ellas mismas encuentran sensaciones placenteras estamos aquí hablando específicamente de la masturbación infantil no entre niños un niño con otro niño sino un solo niño una sola niña al momento de que muchos de los cuidadores encuentran estas experiencias en sus hijos pum literalmente arde Troya y entonces aquí la sofocación niño déjate ahí por ejemplo niña eso no fuerte una un trato distinto y esto por supuesto también puede variar infinitamente es decir y esto es algo muy muy importante la sofocación a la cual fuimos sometidos por diversos motivos diversas causas y con diversas intensidades a lo largo de nuestra vida infantil se traduce a su vez en un momento dado en una dinámica interna en un trato que yo tengo conmigo mismo y no estoy hablando de masturbación estoy hablando de lo que yo me permito lo que yo no me permito decir hacer pensar etcétera 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 ver oír porque aquí en serio la sofocación en el ser humano no conoce límites la sofocación la intensidad tampoco conoce formas es decir hablando del abanico de posibilidades en cuestiones individuales efectivamente hay formas es decir hubo formas en las cuales se nos dio forma estoy aquí haciendo uso voluntariamente de forma reiterada de la palabra forma es decir ustedes y yo tuvimos no una educación en el sentido convencional de la palabra sino un contacto amoroso o no intenso o no con cuidadores pudo haber sido papá mamá pudimos no haber tenido padres pudimos haber sido criados en un orfanato las posibilidades son infinitas infinitas tanto en sentido positivo como negativo tanto en el amor como en el odio regresamos ahorita al texto hablando de esta perturbación no en un sentido digamos de drogas no en un sentido de tener miedo pero también tiene mucho que ver con lo que nos da miedo y como nos negamos o nos acercamos a eso que nos da miedo no voy a hablar mucho de mi autoanálisis de mi de mi análisis justamente porque también hay mucho de esto ahí contenido y de hecho es justamente lo que yo puedo ofrecerles pero lo que yo puedo ofrecerles en cuanto a mi relación con el miedo la mía no puede haber al menos en mí una relación afectiva donde yo no tenga miedo y es justamente una de las formas en las cuales yo puedo nombrar en mí la posibilidad de amar si amar no me da miedo es porque no estoy amando yo yo nada más ustedes por supuesto tendrán otra historia con el amor porque es justamente una de las características y de los misterios también que nos que nos acerca y nos demuestra el psicoanálisis que no puede haber una vida humana sin amor y que el amor tiene formas infinitas regresamos al texto porque si no me voy a desviar demasiado y vi que youtube ya tiene la posibilidad de podcast voy a ver espero que en un futuro no muy lejano pero es que también he estado muy ocupado con esto y con otras cosas mis escritos vamos a continuar repito ella misma la tendencia perturbadora antes que pueda devenir perturbadora tuvo que haber sido perturbada con ello desde luego no hemos ganado todavía una explicación completa de los fenómenos que llamamos operaciones fallidas enseguida vemos emerger otras cuestiones y tenemos la sospecha de que habrá más ocasiones para que aparezcan otras y otras nuevas a medida que avancemos en la comprensión podemos preguntar por ejemplo por qué las cosas no son mucho más simples si el propósito consiste en refrenar cierta tendencia en lugar de ejecutarla ese refrenamiento podría tener éxito de tal modo que nada de ella llegara a expresarse o también podría fracasar de suerte que la tendencia refrenada alcanzase alcanzase plena expresión pero las operaciones fallidas son resultado de compromisos esto es hermoso fíjense conllevan un éxito a medias y un fracaso a medias respecto de cada uno de los dos propósitos la intención amenazada no se sofoca del todo ni prescindiendo de casos singulares se impone incolumne podemos imaginarnos que tienen que existir condiciones particulares para el advenimiento de tales resultados de interferencia o de compromiso pero no vislumbramos siquiera la índole de esas condiciones y tampoco creo que esas circunstancias desconocidas para nosotros puedan descubrirse mediante una mayor profundización en el estudio de las operaciones fallidas más bien será necesario explorar antes será necesario explorar antes otros ámbitos de la vida anímica todavía oscuros sólo las analogías que ahí nos salen al paso pueden darnos el coraje para establecer los supuestos requeridos para un esclarecimiento más profundo de las operaciones fallidas y algo más todavía esto está con signos de admiración y algo más todavía también el trabajar con pequeños indicios detalles tal como de continuo lo hacemos en este ámbito conlleva sus peligros existe una enfermedad mental la paranoia combinatoria así está escrito ahorita hablamos en la cual el aprovechamiento de estos pequeños indicios se practica sin restricción alguna y desde luego no he de sostener que las conclusiones edificadas sobre esa base son invariablemente correctas antes de continuar he hablado mucho en este canal siempre que encuentro la palabra neurosis sobre la historia de una parte de las disciplinas médicas que trata del estudio clasificación de las enfermedades mentales hablando de la psicopatología no es necesario que tomen nota de esto que en un sentido se lo aprendan aquí Freud está nombrando algo que ha permanecido invariable a lo largo de la historia al menos de la psicopatología la paranoia aquí Freud y esto es algo particular de este texto usa la palabra combinatoria para digamos definir todavía más su paranoia le sugiero mucho en este punto el estudio que hicimos en este canal de el caso del jurisprudente Daniel Paul Schreber jurisprudente quiere decir que fue un abogado presidente también de un organismo vienes me parece austriaco me parece no recuerdo si era alemán no lo recuerdo ahorita pero este este individuo sumamente inteligente estudiado y exitoso en su profesión así desarrolla una paranoia así pum que por supuesto tenía sus indicios según lo hemos según lo hemos rastreado según se investigó pero en esos indicios no fue inmediato no fue digamos más bien como un un explosivo con esto me refiero al chasquido con el dedo si mal no recuerdo fue a partir de un sueño del cual despierta y el jurisprudente el abogado dice que hermoso sería una mujer siendo poseída en el acto del coito eso es si mal no recuerdo o más o menos era lo que lo que fantasió lo que imaginó lo que pensó esta persona y a partir de eso viene un movimiento fuerte de defensa de él hacia él mismo ¿cómo puedes pensar eso? pum y viene justamente un estallido de paranoia una condición que lleva al doctor Schreiber a dos internados en hospitales de su época hablamos de 1910 aproximadamente aproximadamente no recuerdo exactamente las fechas pero después de su tratamiento fallido por dos psiquiatras el doctor Freud no lo ve sino que el abogado el jurisprudente Schreiber se dedica a escribir memorias de un enfermo nervioso que fue digamoslo así como parte de su proceso de curación y una curación que no se dio lugar en los hospitales no se dio bajo la mirada y bajo el tratamiento de dos psiquiatras expertos en salud mental de su época pero en cuanto a la paranoia combinatoria estamos hablando de un sujeto una persona que ve detallitos que encuentra patrones y por supuesto que todos estos patrones lo llevan a pensar o la llevan a pensar que todo el mundo quiere algo malo para él o para ella se sienten perseguidos y corren 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 hacen una cosa hacen la otra atribuyen pensamientos a personas a su alrededor pensamientos negativos hacia ellos continuamos ahorita con el texto de tales peligros sólo pueden precavernos la extensa base de nuestras observaciones aquí hay un error de imprenta pero ahorita se los enseño la repetición de impresiones semejantes tomadas de los más diversos ámbitos de la vida anímica es decir no nos hagamos tontos corremos el riesgo de tal vez no caer en un delirio paranoico al momento de practicar el psicoanálisis pero si lo que estamos buscando es un conocimiento de nuestra vida anímica si lo que estamos buscando es cimentar una práctica con el objeto también de obtener la mayor seguridad posible no vamos a tomar nuestras observaciones como si fueran la verdad observaciones aquí aquí falta la letra e el error de imprenta y sin duda peligros extensa base de nuestras observaciones de aquí también podríamos inventar una de las razones por las cuales el psicoanálisis se constituye como ciencia pero de eso también estoy escribiendo queridas y queridos vamos a continuar es que también hablando de ciencia parecería a veces que los empeños de la comunidad científica se apoyan en una nueva en una nueva en una nueva moral como si los científicos fueran por el hecho de ser científicos fueran buenos y útiles a la sociedad y a la humanidad y siempre hayan sido así y nunca hayan sido manipulados con objetos por medio de discursos políticos etcétera etcétera tampoco queriendo decir que los políticos sean malos en sí mismos sino que hay intereses queridos queridas hay hilaciones de discurso de pensamiento movimientos en el ejercicio del poder tanto dentro como fuera de la comunidad científica y por supuesto una ciencia que no atiende tanto a su contexto histórico como su origen como un mecanismo de poder es una ciencia bastarda es una ciencia estúpida que no puede pretender ser la base de las decisiones en cuestiones humanas cuando digo ciencia bastarda estoy hablando de una ciencia que pretende ser separada de la humanidad venlo vito subenlo vito se me queda viendo mi pequeño cuando me emociono en el texto pero regresamos al texto dejaremos aquí por consiguiente el análisis de las operaciones fallidas conserven ustedes en la memoria como paradigmático el modo en que hemos tratado esos fenómenos por este ejemplo pueden colegir los propósitos de nuestra psicología no queremos meramente describir y clasificar los fenómenos sino concebirlos como indicios pistas de un juego de fuerzas que ocurre dentro del alma como exteriorización de tendencias que aspiran a alcanzar una meta y que trabajan conjugadas o refrenadas repito tendencias conjugadas hablando de la construcción de un compromiso ni tú ni yo sino tantito tú y tantito yo o de plano refrenadas de plano no eso no eso no se hace continuamos no queremos meramente describir y clasificar los fenómenos sino concebirlos como indicios de un juego de fuerzas que ocurre dentro del alma como exteriorización de tendencias que aspiran a alcanzar una meta y que trabajan conjugadas o refrenadas nos esforzamos por alcanzar una concepción dinámica se destacan esas dos palabras de los fenómenos anímicos repito concepción dinámica de los fenómenos anímicos fuerzas y aquí es posible pensar no se ha hecho o al menos vamos a ver con Lacan de una concepción matemática de la psique humana matemática por medio de la concepción dinámica pero regresamos al texto para el psicoanálisis los fenómenos percibidos tienen que ser el paso a tendencias solo supuestas tendencias fuerzas yo dije la palabra vectores no me acuerdo si fue en el video pasado o en el antepasado pero el vector no como algo real sino como una representación inicio dirección esfuerzo fin hablamos mucho pero hay mucho todavía que decir dice el texto no profundizaremos más entonces en las operaciones fallidas pero podemos todavía emprender una excursión por ese vasto ámbito en el que reencontra en la que reencontramos lo ya conocido y explicaremos algo nuevo me atendré para ello a la división en tres grupos ya establecida al comienzo nota cuatro vamos a ver al principio de la segunda conferencia página 22 23 no deben confundirse estos tres grupos con los establecidos recientemente en la página 56 58 que se refieren a una cuestión totalmente distinta la actitud adoptada hacia los deslices en el habla por quienes los cometen ok entonces y esto es la nota cuatro voy a repetir esto me atendré por ello la división en tres grupos ya establecida al comienzo en la segunda conferencia el deslice en el habla con las formas emparentadas del deslice en la escritura el deslice en la lectura el deslice auditivo el olvido con sus subdivisiones según las cuales los objetos sean olvidados como nombres propios palabras extranjeras designios e impresiones y el tras tocar las cosas confundido el extraviar y el perder complicado el doctor pero continuamos los errores en la medida que entran para nosotros en la cuenta corresponden en la parte en parte al olvidar y en parte al tras tocar las cosas confundido recordemos todas estas son palabras no nos casemos con ellas vale se trata de acercarnos a lo que veía el doctor Freud a través de su lenguaje no hacer de su lenguaje una religión nueva que tiene por objeto buscar la salud mental eso no existe vamos a continuar del deslice en el habla se destaca deslice en el habla ya hemos tratado con mucho detalle no obstante nos resta agregar algo nuevo nos resta agregar algo a él al deslice en el habla se anudan fenómenos afectivos de menor importancia que no carecen totalmente de interés a nadie le gusta trastrabarse a menudo comete un deslice auditivo respecto del trastrabarse propio nunca respecto del del otro el trastrabarse es también en cierto sentido contagioso no es fácil hablar de trastrabarse sin incurrir uno mismo en un deslice de este tipo y de hecho ocurre ocurrió mucho en estas lecturas y en psicopatología de la vida cotidiana continuamos me ocurrió las formas más triviales del trastrabarse precisamente las que no pueden dar esclarecimientos particulares sobre procesos anímicos ocultos dejan ver con facilidad su motivación si alguien por ejemplo ha pronunciado como breve una vocal larga a consecuencia de una perturbación de vida a motivos cualesquiera y sobrevenida a raíz de esa palabra alargará a cambio de ello una vocal breve que aparezca enseguida cometiendo un nuevo deslice a modo de compensación de la anterior continuo y el mismo y lo perdón y lo mismo si pronunció de manera impropia y descuidada un diptongo por ejemplo que deben leerse de forma distinta en alemán no sé cómo se leen pero vamos a continuar buscará compensarlo alternando un que le sigue en todo esto yo creo que tiene sentido en alemán y carece de sentido en español pero vamos a ver qué dice el texto ahí parece cumplir un papel decisivo la consideración por el oyente no vaya a creer éste que al que habla le resulta indiferente el modo en que trata la lengua materna la segunda desfiguración compensadora tiene directamente el propósito de llamar la atención al oyente sobre la primera y asegurarle que tampoco al que habla se le escapó los casos más frecuentes más simples y triviales de trastrabarse consisten en contracciones y anticipaciones del sonido que hace página 29 que se exteriorizan en partes insignificantes de la oración en una oración larga por ejemplo es posible trastrabarse anticipando la última palabra de lo que se tenía la intención de decir esto deja la impresión de una cierta impaciencia por terminar con la oración y en general atestigua cierta renuencia una resistencia a comunicar esa oración y aún o aún a hablar así llegamos a casos fronterizos limítrofes en que las diferencias entre la concepción psicoanalítica y la concepción fisiológica corriente del trastrabarse se confunden no son claras suponemos que en estos casos está presente una tendencia que perturba a la intención del hablar ahora bien ella puede indicar sólo su presencia no lo que ella misma intenta la perturbación que provoca sigue luego ciertas influencias fonéticas o atracciones asociativas y puede conseguir concebirse pensarse como desviación de la atención respecto de la intención del habla es decir la atención no siempre comanda el lenguaje hay veces que el lenguaje vive por sí solo lo voy a dejar así que esto se complementa con una observación que di al principio de este video que no me acuerdo ahorita ya ciertamente vamos a continuar de hecho si la recordé pero se me fue vamos a continuar pero ni esta perturbación de la atención ni las inclinaciones asociativas que se han vuelto operantes aciertan con la esencia del proceso esta sigue siendo a pesar de todo la referencia a la existencia de una intención perturbadora del propósito del habla solo que esta vez su naturaleza no puede discernirse a partir de sus efectos como en cambio es posible hacerlo en todos los casos de deslices en el habla más claramente delineados definidos identificados el texto dice nada más delineados permítanme estamos ya en la página 6.1 y este texto acaba en la 7.1 estamos a 10 páginas bien el desliz en la escritura a cuyo tratamiento paso ahora coincide a punto tal con el trastrabarse que no cabe esperar que amplíen nuestros puntos de vista quizá podamos explicar un poco más los pequeños deslices en la escritura con tracciones y anticipaciones de palabras que vienen después en particular de las últimas asterisco pero vamos a continuar fenómenos tan difundidos apuntan una vez más a un desgano general para escribir y a la impaciencia por acabar con ello efectos mejor perfilados del desliz en la escritura permiten reconocer la naturaleza y el propósito de la tendencia perturbadora en general cuando en una carta se encuentra un desliz se sabe que no todo estaba en orden en quien la escribía en cuanto a lo que intenta en cuanto a lo que lo inquietaba no siempre es posible determinarlo las más de las veces el que comete el desliz en la escritura no lo nota tal como ocurre con el desliz en el habla sorprendente además es esta observación hay hombres que tienen la costumbre de releer las cartas que escriben antes de enviarlas otros no suelen hacerlo pero cuando por excepción lo hacen siempre tienen ocasión de descubrir y de corregir un llamativo desliz ¿cómo se explica esto? parece como si esas personas supieran que han cometido un desliz en la redacción ¿debemos creerlo realmente? con la importancia práctica del desliz en la escritura se anuda un interesante problema quizá recuerden ustedes el caso del asesino H que supo procurarse en institutos científicos cultivos de agentes patógenos en extremo peligrosos para ello se presentaba como bacteriólogo pero usaba esos cultivos para eliminar por ese medio el más moderno a personas en su entorno wow que noticia doctor Freud yo no conocí ese caso pero sin duda interesante dice el texto cierta vez este hombre se quejó a la dirección de uno de esos institutos por la ineficacia de los cultivos que le habían enviado pero cometió un desliz al escribirle y en lugar de las palabras en mis experimentos con ratas o cobayos se leía nítidamente en mis experimentos con hombres wow aquí ratas viene la palabra la voy a pronunciar mausen estoy latinizando el alemán cobayos entiendo que son como conejillos de indias viene del alemán mersch mersch wensen mersch wensen o mersch wensen se leía nítidamente experimentos con hombres hombres de la palabra alemana mersch 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 este desliz llamó la atención de los médicos del instituto pero por lo que yo sé no extrajeron ninguna consecuencia de él es decir se equivocó eso no es para hacer experimentos con hombres ahora bien ¿qué opinan ustedes? no habrían debido a los médicos tomar ese desliz como una confesión e iniciar una investigación que impidiera a tiempo los manejos del asesino el desconocimiento de nuestra concepción de las operaciones fallidas ¿no habrá sido en este caso la causa de una omisión grave por sus consecuencias prácticas? yo creo que un desliz así me habría parecido altamente sospechoso pero hay algo muy importante que impide darle el valor de una confesión la cosa no es tan simple el desliz en la escritura es con seguridad un indicio pero por sí solo no habría bastado para iniciar una investigación el desliz de ese individuo nos dice sin duda que rumía el pensamiento de infectar a otros hombres pero no permite decidir si ese pensamiento tiene valor de un claro designio de hacer daño o el de una fantasía sin consecuencias prácticas hasta es posible que el hombre que cometió el desliz desmiente esa fantasía con la mejor justificación subjetiva rechazándola de sí por algo enteramente ajeno a él más adelante cuando consideramos el distingo entre la realidad psíquica y la realidad material podrán ustedes comprender todavía mejor estas posibilidades nota 5 este punto se examina en la conferencia 23 o en la vigésimo tercer conferencia veas el volumen 16 página 336 ya llegaremos a él estamos en la conferencia 4 nos faltan 19 conferencias pero es poco realmente hemos leído hasta el momento 15 volúmenes esa conferencia está en el volumen que sigue cosita de nada papá dice el texto de cualquier modo es este otro caso en que la operación fallida cobra con posterioridad una importancia insospechada véase páginas 51 52 pero continuamos estamos ya en las 6-2 a la mitad de las 6-2 de hecho en el deslice en la lectura encontramos una situación psíquica que se diferencia nítidamente de los deslices en el habla y en la escritura una de las dos tendencias que chocan entre sí está aquí sustituida por una incitación sensorial y quizá por eso es menos resistente lo que ha de leerse no es una producción de la vida anímica propia como en cambio lo es aquello que se quiere poner por escrito por eso en una gran mayoría de los casos del deslice en la lectura consiste en una sustitución total es decir estamos leyendo y no nos damos cuenta que cambiamos totalmente una palabra por otra sustitución total y esa palabra justamente le da otro sentido a la oración continuamos con el texto la palabra que debe leerse es sustituida por otra sin que se requiera un vínculo de contenido entre el texto y el efecto del deslice que por regla general se apuntala se instala se toma por base en el parecido entre las palabras el ejemplo de Lichtenberg agamen agamen agamenon en lugar de agamenon agamenomen repito agamenon en lugar de agamen agamenomen agamenomen miren palabras alemanas es el mejor de este grupo si se quiere descubrir la tendencia perturbadora que produjo el deslice debe dejarse por completo de lado el texto equivocadamente leído y puede iniciarse la investigación analítica con estas dos preguntas cuál es la ocurrencia más inmediata que se obtiene frente al efecto del deslice en qué situación se produjo este último en ocasiones el conocimiento de dicha situación basta por sí sólo para esclarecer el deslice por ejemplo cuando alguien que experimenta una cierta urgencia deambula por una ciudad que les extraña y en un gran cartel que depende de un primer piso lee la palabra closet house que quiere decir baños quizá todavía le quede tiempo para asombrarse por el hecho de que el cartel está colocado tan alto antes que descubrir que literalmente debe leerse ahí corset house o corsetería nota número 6 este ejemplo también se incluyó en psicopatología de la vida cotidiana página 114 continuamos en otros casos precisamente este tipo de lectura errónea del texto que es independiente de su contenido requiere un análisis más profundo que no puede realizarse sin tener práctica en la técnica psicoanalítica ni confianza en ella casi siempre en pero no es tan difícil esclarecer un deslice en la lectura la palabra sustituyente deja traslucir sin más como en el ejemplo de Agamenón el círculo de pensamientos que procede la pertur de que procede la perturbación es decir de donde proviene de donde nace en estos tiempos de guerra recordemos Freud escribió esto escribía esto mientras ocurría la primera guerra mundial es por ejemplo muy común que los nombres de las ciudades de los generales y de las expresiones militares se lean donde quiera que una palabra parecida nos sale al paso lo que nos interesa y nos ocupa reemplaza a lo que nos es ajeno y no nos interesa eso es hermoso las post imágenes de los pensamientos anteriores perturban la nueva percepción caray repito las post imágenes de los pensamientos perturban la nueva percepción o nuestro deseo o nuestra cotidianidad nos impide ver lo que está ahí continúo tampoco en el desliz tampoco en el desliz en la lectura faltan casos de otro tipo en que el propio texto leído despierta a la tendencia perturbadora que después lo muda casi siempre en su contrario ojo lo que debe leerse es algo no deseado y por el análisis nos convencemos de que un deseo intenso de desautorizar lo leído fue el responsable de su modificación en los casos más frecuentes de deslices en la lectura los que mencionamos en primer término echamos de menos dos factores que hemos atribuido un importante papel en el mecanismo de las operaciones fallidas el conflicto entre dos tendencias y el reprenamiento de una de ellas que se desquita mediante el efecto de la operación fallida no es que en el desliz en la lectura descubramos lo contrario pero la preeminencia del contenido de pensamiento que lleva al desliz es mucho más llamativa que el refrenamiento que éste puede haber experimentado antes precisamente estos dos factores se nos presentan del modo más palpable en las diversas situaciones de operación fallida creadas por un olvido ya estamos en la página 64 queridas y queridos vamos a continuar estamos aquí siete páginas dice el texto y ya estoy cansado y ya me dieron las siete estoy más o menos después de un día de trabajo como a dos horas de dormirme más o menos y todavía mi perrito necesita al menos un paseo al menos vamos a ver de hecho está muy tranquilo lo veo bien pero ha estado dormido creo que jugó mucho cuando llegué jugamos mucho dice el texto el olvido de designios de voluntades de anhelos es por completo unívoco como vimos ni los legos impugnan su interpretación es decir ni las personas que no saben de medicina a eso se refiere con la palabra legos quien no es médico quien no es doctor yo no soy doctor yo sería un lego ni ellos luchan por interpretar el olvido dice veanse página 48 pero vamos a continuar la tendencia perturbadora del designio es siempre un propósito contrario un no querer y todo lo que nos resta averiguar de él es la razón por la cual no se expresó de otro modo menos disfrazado pero la presencia de esa volición contraria es indudable volición ejercicio de la voluntad nota número 7 el concepto el concepto dice el traductor de evolución contraria repito volición no evolución volición contraria desempeñó un importante papel en algunos de los primerísimos trabajos psicopatológicos de Freud véase un caso de curación por hipnosis seguramente estará en el volumen uno aparece en repetidas ocasiones en psicopatología de la vida cotidiana esto de volición contraria vale continuamos con el texto principal muchas veces se logra también entrever algo de los motivos que la obligaron a ocultarse actuando subrepticiamente como un reptil por debajo mediante la operación fallida siempre alcanza su propósito mientras que con seguridad se le habría rechazado de haber emergido como contradicción franca wow si entre el designio y su ejecución ha sobrevenido un cambio importante en la situación psíquica a consecuencia del cual la ejecución de aquel ya no sería pertinente el olvido del designio cae fuera del marco de las operaciones fallidas no provoca ya asombro y se comprende que como recordar ese designio habría sido superfluo se lo borró temporaria o duraderamente el olvido del designio solo puede llamarse operación fallida si no podemos creer que éste haya quedado suspendido de ese modo en los casos de olvido de designios son en general tan uniformes y transparentes que justamente por eso no tienen interés para nuestra investigación pero en otros pero en dos puntos no obstante podemos aprender algo nuevo del estudio se cayó mi celular no se quebró podemos aprender algo nuevo del estudio de esta operación fallida hemos dicho que el olvido vale decir la no ejecución de un designio apunta a una volición contraria que le es hostil repito hemos dicho que el olvido apunta a una voluntad contraria que le es hostil es decir yo no quiero saber pensar hacer eso ¿qué es eso? no sabemos puede ser todo no puede ser nada el punto es como si y aquí es curioso esa voluntad perturbadora a mi voluntad viene de afuera estamos aquí poniendo un ejemplo lo cierto es que también esto ocurre mucho en la relación que tenemos con nosotros mismos tengo que ir a trabajar tengo que hacer esta llamada tengo que la 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 no quiero tengo continuamos con el texto tengo que ir a la escuela o si dice el texto esto muy bien puede quedar así pero nuestras investigaciones nos dicen que la abolición contraria puede ser de dos clases directa o indirecta muy sencillo es mejor ilustrar con uno o dos ejemplos lo que se entiende por esta última la abolición contraria indirecta cuando el protector olvida interceder ante una tercera persona en favor de su protegido por ejemplo mi hijo fue y rompió una ventana el vecino viene y me dice y que quieres que haga si él la rompió pero es que es tu hijo no estoy intercediendo no le estoy diciendo ten te pago la ventana mi hijo la rompió ajá ello puede suceder porque en verdad no se interesa mucho por este último puede ser a raíz de lo cual no tiene grandes deseos de hacerlo o puede ser este ejemplo que yo espero que mi hijo pague esa ventana como no lo sé que lo arregle él por ejemplo a raíz de lo cual no tiene grandes deseos de interesarse por el protegido vale y estoy aquí poniendo el ejemplo de un hijo por supuesto un protegido no siempre es un hijo continúa el texto en este sentido al menos interpretará el protegido el olvido de su protector vea ese página 47 interpretará el protegido el hijo el olvido de su protector es decir mi papá no o mi tutor no mi maestro no etcétera 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 el jefe no pero las cosas pueden ser también más complicadas la abolición contraria a ejecutar el designio puede venirle al protector de otro lado y apuntar a algo por entero diverso no es forzoso que se dirija al protegido puede dirigirse por ejemplo a la tercera persona ante la cual debe hacerse esa recomendación es decir por favor tú cuida a mi hijo mi hijo fue y rompió una ventana estando bajo tu cuidado tú págalo por ejemplo ven ustedes entonces los reparos que también aquí se oponen a la aplicación práctica de nuestras interpretaciones vease página 62 estamos ya en la 65 continúa el texto a pesar de su recta interpretación del olvido el protegido corre el riesgo de caer en un exceso de recelo y hacer algo de grave injusticia a su protector perdón y hacer objeto de grave injusticia a su protector otro ejemplo cuando alguien olvida la cita que combino con otro es decir un acuerdo con otra persona y a la cual él mismo se propuso acudir la razón más frecuente ha de ser sin duda la desgana directa de encontrarse con esa persona pero el análisis podría aquí aportar la prueba de que la tendencia perturbadora no atañe a esa persona sino al lugar en que debe realizarse la cita y que es evitado a consecuencia de un recuerdo penoso o conectado a él o otro ejemplo cuando alguien olvida despachar una carta la tendencia contraria puede apoyarse en el contenido mismo de aquella es decir no quiero escribir esto no quiero que esta persona sepa de esto por ejemplo pero en modo alguno está excluido que la carta en sí sea inofensiva y que la tendencia contraria la afecte únicamente por algo que ella trae a la memoria otra carta porque algo en ella en esta carta trae a la memoria otra carta escrita en una ocasión anterior que ofreció a la abolición contraria la voluntad contraria un asidero directo es decir no estamos reaccionando a esta carta sino a otra carta que la primera nos evocó nos recordó puede decirse entonces que la abolición contraria se transfirió desde aquella carta anterior donde estaba justificada a la carta presente en que nada tiene que hacer ven ustedes que en la aplicación de nuestras interpretaciones por justificadas que sean tenemos que andarnos con tiento y precaución esto es valiosísimo lo que psicológicamente tiene el mismo valor puede ser multívoco en la práctica la precaución fenómenos como estos les parecerían insólitos les parecerán insólitos quizá tiendan a suponer que la abolición contraria indirecta entre comillas caracteriza ya el proceso como patológico es decir enfermizo pero puedo asegurarles que se produce también en el marco de lo normal y de lo sano y no me entiendan ustedes mal en manera alguna quiero admitir la falta de confiabilidad de nuestras interpretaciones analíticas doctor Freud ahí podría yo hacerle algún pero alguna objeción pero vamos a continuar ¿vale? esa multivosidad del olvido de designios mencionada antes solo subsiste mientras no hemos emprendido ningún análisis del caso y nos limitamos a interpretar sobre la base de nuestras premisas generales si ejecutamos el análisis con la persona en cuestión en todos los casos averiguamos con suficiente certidumbre si se trata de una abolición contraria directa o que otro o que de o de que o de o de que otro lugar proviene la abolición contraria directa o indirecta de donde viene ese rechazo vamos a continuar un segundo punto que hace página 64 es el siguiente página pasada no sé por qué ahorita el texto está tan autorreferenciable dice el texto si en una gran mayoría de los casos confirm si en una gran mayoría de casos confirmados que el olvido de un designio se remite a una abolición contraria nos atrevemos nos atrevemos a extender esta solución también a otra serie de casos en que la persona analizada no corrobora la abolición contraria discernida por nosotros sino que la desmiente es decir no no es que la carta que yo sentí no la quería enviar sino x y o z no hay voluntad contraria vamos a ver tomen ustedes como ejemplos de ellos sucesos tan corrientes como el olvido de devolver libros que se tomaron prestados de pagar cuentas o deudas nos atrevemos nos atreveremos a enrostrarle es decir presentarle en la cara a la persona en cuestión que tiene el propósito de guardarse los libros y de no saldar las deudas mientras que ella desmentía ese propósito pero no estará en condiciones de darnos otra explicación de su conducta sobre esto proseguimos diciendo que ella tiene ese propósito que nada sabe de él pero nos basta que el propósito se le trasluzca a través del efecto del olvido repito esto sobre esto proseguimos proseguimos diciendo que ella tiene ese propósito solo que nada sabe de él pero nos basta que el propósito se le trasluzca se le revele a través del efecto del olvido puede repetirnos que no fue sino un olvido ahora reconocen ustedes que la situación como la misma en que ya nos encontramos una vez página 57 este mismo vídeo si queremos proseguir con consecuentemente nuestra interpretación de las operaciones fallidas que se ha demostrado justificada tantas veces nos veremos obligados a suponer que en el hombre hay tendencias que pueden ser eficaces sin que él sepa nada de ellas pero con esto nos ponemos en contradicción con todas las opiniones predominantes en la vida ordinaria y en la psicología el olvido se destacan estas palabras olvido de nombres propios y de nombres extranjeros hasta ahí continúa el texto normal así como de palabras extranjeras en general puede reconducirse de igual modo a un propósito contrario que se dirige directa o indirectamente contra los nombres en cuestión nombres vale no hombres nombres ya les he presentado varios ejemplos de una versión directa de esa índole véase páginas 46-47 el vídeo pasado en pero la causación indirecta es aquí particularmente frecuente y suele requerir cuidadosos análisis para establecerla así en este tiempo de guerra que nos ha forzado a resignar tantas de nuestras inclinaciones anteriores también nuestra capacidad de recordar nombres propios ha sufrido a consecuencia de las más extrañas conexiones hace propio me sucedió que no podía reproducir el nombre de la ciudad moraba de Vicenç y el análisis mostró que no era culpable de ello ninguna hostilidad directa sino la asonancia con el nombre de Palacio Vicençi Vicenç Vicençio Palacio Vicençi de Orvieto que en repetidas ocasiones yo había visitado con gusto es decir y esto es importante que lo notemos el doctor Freud estaba luchando contra un recuerdo que le procuraba placer y esto es importante podemos nosotros pensar no es que lo que contra lo que luchamos es contra el dolor contra la insatisfacción y no a veces un placer puede ser motivo de toda una reestructuración que por supuesto no es por lo general enfrentada con gusto curioso pero continuamos con el texto como motivo de la tendencia dirigida contra el recuerdo de este nombre nos topamos aquí por primera vez con un principio que más adelante nos revelará su enorme importancia para la causación de síntomas neuróticos voy a omitir mi comentario sobre neurosis ya lo hice la versión de la memoria a recordar algo que estuvo conectado con sensaciones de displacer y cuya reproducción renovaría ese displacer en este propósito de evitar el displacer que provocaría el recuerdo u otros actos psíquicos en esta huida psíquica frente al displacer podemos reconocer el motivo último que opera no sólo en el olvido de nombres sino en muchas otras operaciones fallidas como omisiones errores etcétera llegamos a la página 67 pero el olvido de nombres parece estar particularmente facilitado por factores psicofisiológicos y por eso ocurre también en casos en que no puede corroborarse la interferencia de un motivo de displacer si alguien en una circunstancia tiende a olvidar nombres mediante una investigación analítica podrán comprobar ustedes que no sólo se le escapan esos nombres porque no le gustan o le recuerdan algo desagradable sino también porque en su caso el mismo nombre pertenece a otro círculo asociativo con el cual mantiene relaciones más íntimas el nombre se mantiene por así decir anclado ahí y se rehúsa a las otras asociaciones momentáneamente activas si ustedes recuerdan los artificios de la mnemotécnica perdón mnemotecnia si ustedes recuerdan los artificios las trampas de la mnemotecnia la habilidad digamos para recordar cosas más fácilmente comprobarán con algún asombro que pueden olvidarse nombres a raíz de los mismos nexos que se establecen deliberadamente para precaverse es decir para procurar no olvidar precaverse del olvido el ejemplo más llamativo lo proporcionan los nombres propios de personas que como bien se comprende han de tener para diferentes individuos una valencia psíquica enteramente diversa es decir y esto lo expongo en mi libro en una frase muy sencilla mi rojo no es tu nombre no es tu nombre mi rojo no es tu rojo las cosas que yo asocio con mi nombre Juan me recuerda mucho por ejemplo a mi suegro maldito sea señor usted ojalá y me reservo el resto del comentario eran asociaciones y relaciones completamente diversas un nombre ya no hablemos de todos los nombres es decir la relación que nosotros como seres humanos como individuos tenemos con una palabra que usamos para designar a una persona contiene ya en sí y por sí un conjunto de asociaciones dependiendo de nuestra historia con una palabra regresamos al texto tomen ustedes verbigracia un nombre como Teodoro Alvin y las ardillas yo pensaría no sé que ustedes piensan con Teodoro Alvin Simon y Teodoro para algunos de ustedes no significará nada en particular para otros será el nombre de su padre de su hermano de su amigo o su propio nombre la experiencia analítica les mostrará después que los primeros no corren el peligro de olvidar que una cierta persona extraña lleva ese nombre mientras que los otros se inclinarán de continuo a escatimar al extraño nombre que les parece reservado para relaciones íntimas ahora adopten la hipótesis de que esta inhibición asociativa puede coincidir con la acción del principio de displacer nota 9 pero voy a continuar y además con un mecanismo indirecto y estarán en condiciones de formarse una idea acertada sobre la compleja causación del olvido temporario de nombres es decir no sé por qué no me acuerdo de ese nombre maldita sea si ese nombre me recuerda a si me acuerdo a ese de ese sujeto pésima persona horrible experiencia regresamos al texto vale pues bien un análisis concreto les develará todas estas complicaciones sin excepción el olvido de impresiones y de vivencias estas palabras como de ladito como en itálica se destacan por Freud muestra todavía con mayor nitidez y exclusividad que el olvido de nombres la acción de la tendencia a mantener alejado del recuerdo lo desagradable no todo su ámbito desde luego pertenece a las operaciones fallidas sino sólo aquellos casos que media medidos con el patrón de nuestra experiencia cotidiana nos parecen llamativos e injustificados así cuando el olvido recae sobre vivencias demasiado frescas o demasiado importantes o tales que su falta abre una laguna en una trama que en lo demás se recuerda bien un problema por entero diverso es este antes de continuar me salté la nota 9 a ver permítame un momento nota 9 principio de displacer al respecto de esta frase dice el traductor Freud lo denominó así en la interpretación de los sueños vea volumen 5 página 590 desde entonces había aludido a él casi invariablemente como principio de placer es que es básicamente lo mismo no podemos hablar de principio de placer sin el principio de displacer o bien y esto es algo también paradójico el principio de displacer nos dice que vamos a buscar por regla general el placer y vamos a huir del displacer lo que nos provoca molestia dolor ajá pero a veces una situación placentera nos fuerza a un movimiento que sentimos como displacentera un ejemplo muy sencillo yo descubro que me gusta una compañera de trabajo con la cual mantengo una relación de amistad y a mí me gusta esa amistad pero en el momento en el que yo descubro en mí si emociones sensaciones de otro sentido eso no no me resulta placentero no me resulta apropiado no le quiero dar yo a esa relación esa naturaleza y sin embargo esos sentimientos están ahí sentimientos que ciertamente traen su carga placentera pero que no no necesariamente los llevo yo a la realidad ajá ¿por qué? por muchas razones pero regresamos al texto desde entonces se había aludido invariablemente como principio de placer bajo este nombre se la examina en la conferencia vigésimo segunda o veintidoseava páginas trescientos veinticuatro trescientos veinticinco del volumen dieciséis ya llegaremos a él esta conferencia está menos lejos y por supuesto ahora sí retomamos voy a voy a retomar un poquito más el texto el olvido de impresiones y vivencias muestra todavía con mayor nitidez y exclusividad que el olvido de nombres la acción de la tendencia a mantener alejado del recuerdo lo desagradable no todo su ámbito desde luego pertenece a las operaciones fallidas sino sólo aquellos casos que medía medidos con el patrón de nuestra experiencia cotidiana nos aparecen nos parecen llamativos e injustificados así como el olvido recae sobre vivencias demasiado frescas o demasiado importantes o tal es que su falta abre una laguna en una trama que en lo demás se recuerda bien un problema por entero por entero diverso es este dos puntos ¿por qué y de qué modo podemos olvidar entre otras vivencias entre otras perdón vivencias que sin duda nos han dejado la más profunda impresión tales como los sucesos de nuestros primeros años de la infancia en relación con esto la defensa contra emociones de displacer cumple cierto papel pero está lejos de explicarlo todo nota 10 dice el traductor la apnesia infantil es examinada en la conferencia treceava o decimotercera para una exposición para una discusión de los olvidos véase la larga nota agregada en 1907 a la página 266 de psicopatología de la vida cotidiana regresamos al texto es que en serio estas notas a veces me causan malestar no hay por qué ocultarlo entonces la defensa contra emociones de displacer cumple cierto papel pero está lejos de explicarlo todo las impresiones desagradables pueden olvidarse con facilidad es un hecho induditable diversos psicólogos lo han notado y al gran Darwin Charles Darwin por supuesto le produjo una impresión tan fuerte que se creó la entre comillas regla de oro cierra comillas de anotar con particular cuidado observaciones que parecían desfavorables para su teoría pues se había convencido de que precisamente estas no querrían quedar no querían quedarse en su memoria ah mira nota número 11 psicopatología de la vida cotidiana página 147 se cita en su totalidad el pasaje tomado de la autobiografía de Darwin miren no lo recuerdo algo que sí importante e interesante recuerdo perfectamente la mención de Darwin en Totem y Tabú tal vez porque psicopatología de la vida cotidiana es el volumen sexto de la obra de Sigmund Freud mientras que Totem y Tabú es el volumen trece si mal no recuerdo es decir fue una lectura mucho más reciente a esta que estamos haciendo continuamos con el texto quien oiga hablar por primera vez de este principio el principio del displacer según el cual el olvido es un medio para defenderse del displacer que provocaría un recuerdo rara vez dejará de objetar que su experiencia le indica más bien que lo penoso es justamente lo difícil de olvidar en efecto siempre retorna contra la voluntad de la persona para torturarla así el recuerdo de injurias es decir insultos y humillaciones también este hecho es correcto pero la objeción no es justa es importante empezar a tomar oportunamente en cuenta que la vida anímica es una lisa donde libran combate tendencias encontradas o para expresarlo en términos no dinámicos consiste en contradicciones y en pares opuestos la vida anímica y esto es importante no nuestro contacto con nuestros semejantes es todo aquí vida anímica una relación con uno mismo continúa el texto la demostración de una tendencia determinada no implica que deba excluirse su opuesta hay lugar para ambas y de hecho esto es algo muy interesante y no voy a ahondar mucho al respecto en este momento pero ya hablaremos a detalle acerca del deseo el deseo no como simplemente un vector sino como un universo de vectores en eterno conflicto un universo de fuerzas al interior de cada sujeto que sueña que habla que desea pero regresamos al texto la demostración de una tendencia determinada no implica que deba excluirse su opuesta hay lugar para ambas solo interesa el comportamiento recíproco de los opuestos averiguar los efectos que parten de uno y los que parten de otro ya estamos terminando la página 6.8 la pérdida y extravío se destacan esas dos palabras nos interesan particularmente por su multivosidad vale decir el hecho de que estas operaciones fallidas puedan entrar al servicio de múltiples tendencias esto lo enfatizo yo común a todos los casos es que se quiso perder algo pero son variables el motivo por el cual se lo perdió y el fin para el cual se lo hizo perdemos una cosa cuando se ha averiado es decir cuando se rompió cuando tenemos el propósito de sustituirla por una mejor cuando ha dejado de gustarnos cuando proviene de una persona con quien nuestras relaciones se han deteriorado o cuando fue adquirida en circunstancias de que ya no queremos acordarnos página 48 continuamos al mismo fin pueden servir también el dejar caer la cosa mi celular es cierto porque no lo cambio buena idea doctor Freud es el estropearla o el hacerla añicos eso sería divertido de hecho la experiencia de la vida en sociedad nos dice indica que los niños indeseados e ilegítimos están mucho más expuestos a accidentes que los concebidos regularmente es decir con amor queridas y queridos en serio el amor es tan fundamental para la humanidad pero no voy a hablar mucho al respecto continuamos con el texto para alcanzar este resultado no hace falta la grosera técnica de las llamadas hacedoras de ángeles viene un asterisco pero voy a continuar basta y sobra con un cierto descuido de la en la vigilancia de los niños con la preservación de las cosas podría suceder lo mismo que con los niños ok hacedoras de ángeles asterisco angel machirinen que mata niños se entiende ay caray a ver a ver a ver es que está esta parte del texto se ha vuelto sumamente oscura y no porque no se entiende el contenido más bien doctor me espanta vamos a continuar vale pero también ciertas cosas pueden ser condenadas a perderse sin que su valor haya desmerecido nada por ejemplo cuando existe el propósito de ofrendar algo al destino para defenderse contra otra pérdida temida interesante doctor Freud no lo había visto así algo en mí que me yo vivo dice el texto según nos dice el análisis tales exorcismos del destino son todavía muy frecuentes entre nosotros por eso muchas veces nuestra pérdida es un sacrificio voluntario también la pérdida puede ponerse al servicio del desafío o del autocastigo en suma las motivaciones más remotas de la tendencia a deshacerse de una cosa perdiéndola son inabarcables el trastocar las cosas confundidos se destacan esas palabras lo mismo que otros errores se usa con frecuencia para cumplir deseos que uno debe negarse para ello el propósito se enmascara como feliz contingencia así cuando según le sucedió un amigo mío debemos hacer una visita obviamente en contra de nuestra voluntad algún lugar próximo a la ciudad tomamos el tren y en la estación de transbordo subimos por error al que nos conduce de nuevo a la ciudad que práctico o si estando de viaje a toda costa querríamos hacer una estadía más larga en una estación intermedia pero no debemos permitírnoslo permitírnoslo a causa de determinadas obligaciones y entonces olvidamos cierto empalme o llegamos tarde a él y así nos vemos forzados a la deseada interrupción o como le ocurrió a uno de mis pacientes a quien yo había prohibido llamar por teléfono a su amada entre comillas por error entre comillas distraído dio un número equivocado cuando quiso comunicarse conmigo por teléfono y de pronto quedó conectado con su amada mira nada no nota número 12 ejemplos que se describen con más lujo de detalle en las páginas 217 220 y 221 de psicopatología de la vida cotidiana un bonito ejemplo que tuvo también consecuencias prácticas de un hierro es decir un error directo nos lo da la observación de un ingeniero acerca de la prehistoria de un daño material hierro la palabra hierro en español fue vino del alemán la voy a latinizar Fel Greifen Fel con H después de la E Fel Greifen lo estoy latinizando así no se dice ¿vale? lo estoy leyendo como si fuera español pero es alemán ahora este es el ejemplo desde hacía algún tiempo yo trabajaba con varios colegas en el laboratorio de la escuela técnica en una serie de complejos experimentos sobre elasticidad habíamos emprendido este trabajo voluntariamente pero ya empezaba a demandarnos más tiempo del que esperábamos yendo yo un día yendo un día al laboratorio con mi colega F él manifestó cuán desagradable le resultaba precisamente ese día perder tanto tiempo pues tenía muchas cosas que hacer en su casa no pude sino convenir en ello es decir yo también y además manifesté medio en broma aludiendo a un suceso de la semana anterior espero que la máquina tenga otro desperfecto así podremos interrumpir el trabajo y volvernos más temprano dentro de la división del trabajo establecida acertó a suceder que mi colega F debía regular la válvula de la prensa es decir abriéndola con precaución tenía que dejar que el fluido sometido a presión pasara poco a poco del acumulador al cilindro de la prensa hidráulica el director del experimento atendía al manómetro y exclamó en voz alta cuando se hubo alcanzado la presión justa ¡paren! al oír esa orden F tomó la válvula y la hizo girar con toda su fuerza hacia la izquierda todas las válvulas sin excepción se cierran haciéndolas girar hacia la derecha tan pronto como lo hizo toda la presión del acumulador accionó dentro de la presa el tubo guía no estaba preparado para ello en el acto estalló una junta del tubo un desperfecto totalmente inofensivo para la máquina pero que nos forzó a interrumpir ese día el trabajo y a regresar a casa cosa curiosa algún tiempo después conversando con este suceso conversando sobre este suceso mi amigo F no quiso acordarse de mis palabras que yo recordaba con certeza nota 13 psicopatología de la vida cotidiana página 171 172 esto puede hacerle sospechar que no siempre es la causa casualidad inofensiva la que hace de las manos del personal doméstico de ustedes unos enemigos tan peligrosos de sus pertenencias hogareñas y pueden preguntarse también si siempre es debido a la casualidad el que uno se daña a sí mismo y ponga en peligro su integridad sugerencias estas cuyo valor llegado el caso podrán examinar con el auxilio del análisis de observaciones mi estimado auditorio ni con mucho es esto todo lo que podría decirse sobre las operaciones fallidas mucho queda todavía por investigar y por discutir pero hoy me doy por satisfecho si por obra de nuestras elucidaciones sobre el asunto ustedes han dudado algo de sus opiniones anteriores y han ganado cierta disposición a aceptar otras nuevas en cuanto a lo demás me conformo con dejar a la consideración de ustedes un problema no aclarado el estudio de las operaciones fallidas no nos permite demostrar todos los puntos de nuestra doctrina ni estamos obligados a proporcionar una demostración sobre la base exclusiva de ese material el gran valor de las operaciones fallidas perdón el gran valor que las operaciones fallidas tienen para nuestros fines residen que son fenómenos muy frecuentes fáciles de observar también en uno mismo y cuya producción no tiene en manera alguna por premisa el estar enfermo es decir le ocurren a todo el mundo y para concluir querría mencionar querría mencionar solo una de las preguntas no respondidas que ustedes me dirigen ustedes es algo cuestionable doctor Freud usted puso las preguntas pero quien soy yo para señalar dice el texto si según vimos en muchos ejemplos los hombres se encuentran tan próximos a la comprensión de las operaciones fallidas y a menudo se comportan como si penetraran enteramente su sentido es decir quisiste decir esto y realmente lo dijiste ahí está tu voluntad porque pregunto ahí está tu voluntad sé que eso es lo que querías duele pero así es retomo el texto ¿cómo es posible que con tanta unanimidad declaren que esos mismos fenómenos son contingentes cosita de nada no importan faltos de sentido y de significado y que se y se opongan con tanta energía a su esclarecimiento psicoanalítico tienen razón eso es llamativo y requiere explicación pero no se las daré sino que poco a poco los internaré por los nexos que les harán patente esa explicación sin mi ayuda bravo doctor Freud y guau en esta última en este último párrafo eso es llamativo y requiere explicación pero no se las daré los internaré por los nexos que les hará evidente esa explicación sin mi ayuda guau guau no no cual nota ya estamos terminamos cuarta conferencia la tercera parte de los actos fallidos la primera conferencia fue una introducción en general ajá bien la segunda parte tiene por título los sueños perdón el sueño no la vamos a leer ahorita solo estoy viendo ya mi perrito vio que estoy finalizando el video me está llorando ustedes no lo ven pero su mirada es enternecedora a ver si me es posible es que tengo miedo de agarrar el el la cámara y al momento de desviarla para enfocar a mi perrito ven ven chiquito está acá pero bueno por el momento es todo ya le debo un paseo a este chiquitín voy a finalizar el video mientras se graba en mi computadora voy a pasear con ese pequeñito ven ven a ver ojalá y no es que tampoco tengo mucha iluminación uy 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 se ven sus patitas ven su naricita ahí está su mirada la cámara no le hace justicia a su mirada su mirada lo que dice su mirada ya ya acabamos nos vemos pronto empezar la segunda parte de las conferencias de introducción al psicoanálisis me tiene muy emocionado este trabajo y espero que se note nos vemos bye fue él yo no fui fue él me está llorando bye